2013 fue un mal año para el aceite de pescado. Las afirmaciones de que el omega 3 en el aceite de pescado, EPA y DHA detienen la progresión de la enfermedad cardíaca fueron aplastadas y luego el DHA se asoció con un mayor riesgo de cáncer de próstata y falló monumentalmente en no poder tratar la degeneración macular. Esta retórica excesiva y desmesurada sonaba un poco sospechosa y de hecho el documento fue retirado porque el autor vende un suplemento rival. Sin embargo el autor tiene un punto válido. En efecto sabemos que el aceite de pescado no detiene la enfermedad cardíaca y en un vídeo anterior vimos de dónde salió el famoso cuento de que el aceite de pescado es bueno para el corazón. Aquí te dejo el link para que veas ese vídeo en caso tal no lo hayas visto. Ahora, ¿qué pasa con el aumento del riesgo de cáncer? Los hombres con los niveles más altos de grasa de cadena corta omega 3 DHA en su sangre se encontró tienen un mayor riesgo de cáncer de próstata. Sin embargo una compilación posterior de todos estos estudios sugiere que el EPA, la otra gran cadena larga omega 3 en el pescado y aceite de pescado, puede estar más estrechamente asociado con un mayor riesgo de cáncer. De cualquier manera estos omega 3 de cadena larga han sido promovidos para la prevención de enfermedades del corazón y el cáncer. Pero ahora sabemos que no sólo no parecen ser beneficiosos para prevenir la muerte, infartos o accidentes cerebrovasculares, pero incluso que pueden causar un incremento en el riesgo de cáncer. Las recomendaciones generales para aumentar el consumo de estas grasas debe considerar los posibles riesgos de consumirlas. ¿Cómo podríamos entonces comer más pescado o aceite de pescado sin aumentar el riesgo de cáncer? Bueno, hay algunos contaminantes industriales como los PCB vinculados a un mayor riesgo de cáncer de próstata y la fuente principal de exposición en la población general se cree que es a través de la dieta, o sea, al comer pescado, carne y productos derivados de la leche. Si haces una encuesta de supermercados, los PCB que se muestran en blanco aquí son más altos en los peces de agua dulce y más bajos en los veganos, es decir, aquellos que consumen una dieta 100% basada en plantas. Los veganos fueron testeados y se encontró que estaban significativamente menos contaminados, incluyendo los PCB relacionados con el cáncer de próstata. Recordemos que los PCB están considerados uno de los 12 contaminantes más dañinos fabricados por el ser humano. Este estudio se realizó en América del Norte, donde la gente no come mucho pescado y de hecho incluso el grupo con los niveles más altos de DHA no tuvo niveles tan altos. Pero quizá un menor consumo de carne puede ser la razón para las bajas tasas de cáncer de próstata en el grupo que tenía niveles de DHA más bajos, ya que el consumo de carne se asocia con un mayor riesgo de cáncer de próstata y por eso se sabe que el consumo de carne también debe ser disminuido o mejor, que se debe eliminar el consumo de carne por completo. También solíamos pensar que los omega 3 podían protegernos de las arritmias, o en otras palabras, ritmos cardíacos anormales, como la fibrilación auricular. Millones de personas sufren de la condición, que provoca un latido irregular del corazón y un mayor riesgo de accidente cerebrovascular y muerte, pero el consumo de pescado y aceite de pescado no parece ser eficaz para prevenirlos o tratarlos. Otras arritmias pueden ser potencialmente mortales y causar muerte súbita, o sea, aparición repentina e inesperada de un paro cardíaco en una persona que aparentemente se encuentra sana y en buen estado. A pesar de los alentadores resultados iniciales en estudios más recientes, se ha visto que el consumo de aceite de pescado y pescado no solo no ha logrado reducir la muerte súbita cardíaca con los omega 3, sino que han aumentado la mortalidad en pacientes cardíacos. Por ejemplo, a los hombres con enfermedad cardíaca que se les aconseja comer más pescado graso o cápsulas de aceite de pescado, tienen un mayor riesgo de muerte cardíaca, tal vez debido a los contaminantes presentes en el pescado como el mercurio. En cualquier caso, la recomendación debe ser que se reduzca o elimine el consumo de pescados y aceite de pescado. Así termina otro video de Plantada de Revolution.com. Suscríbete para nuevo contenido todos los días, comparte este video en las redes sociales, dale me gusta y recuerda, aquí presentado no es una opinión, es ciencia.